Navegando por el misterioso río Amazonas, Tom y Jerry armados únicamente con cámaras van en busca de una extraña ave exótica y rara que nunca ha sido fotografiada Para estos héroes arrojados y valientes, los riesgos no valen nada con tal de tomar una foto Estuvo cerca muchachos, pero ya están a salvo ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Saltan sobre cocodrilos y todos están hambrientos! Excepto este muchachos, es más, quiere que le tomen una foto ¡Ah! ¡Tierra al fin! ¡Ya pueden respirar tranquilos! ¡Un jabalí! ¡Cuidado amigos! ¡No hay nada más peligroso que un jabalí! ¡Oh Jerry, ahora no! ¡Vaya! ¡Para ser salvaje es un buen jamón! ¡Oh! ¿No le gustó esa pose o mi comentario? ¡Corran amigos! ¡Catacoles! Creo que intenta ponerlos a su altura Lo que prueba que todo lo que sube tiene que bajar Excepto nuestros héroes, ellos tienen que correr ¡Sujétense fuerte! Todavía falta un kilómetro hasta el fondo ¡Qué suerte! Cayeron en el nido de un ave y junto a un simpático polluelo ¡Cuidado! ¡No molesten a esa dulce criaturita! ¡Oh! ¡Será una foto muy tierna! ¡Oigan! ¡Lárguense de aquí! ¡Estoy durmiendo! ¡No molesten! ¡Ya oyeron a mi niño! ¡Lárguense! Eso les enseñará que las caídas pueden continuar ¡Qué afortunados son! Una flor amortiguará su caída Tal vez sea más seguro fotografiar flores ¡Pero no me refería a flores carnívoras! Y la exploración continúa en busca de la exótica y elusiva... ¡Pip-pap! ¡Ah! Está oculta en esos altos matorrales Esta es la ocasión ¡Adelante, amigos! ¡Vaya! ¡Parece que la asustaron! ¡Propo, Jerry! ¡Dispara! ¡Muy bien, Jerry! Será una foto perfecta de Tom Todo fotógrafo de la vida silvestre No solo debe ser un gran explorador Sino también muy valiente Para seguir huellas a donde sea Y siempre estar alerta Sobre todo si sigue a la exótica y elusiva... ¡Pip-pap! ¡Ave! ¡Ey, amigos! ¡Atención! ¡Es su oportunidad de fotografiar a la exótica y elusiva... ¡Ave! Parece que esa foto no se logrará nunca Nuestros valientes fotógrafos se internan más y más en la selva En busca de la exótica y elusiva... ¡Pip-pap! ¡Ave! ¡Pip-pap! ¡Ahí está! ¡Detrás de aquel árbol! ¡Miren! ¡Asoma su cola! ¡Shh! ¡Tienes razón, Tom! ¡Con cautela y... ¡Ya la tienes! ¡La exótica y elusiva nunca fotografiada! ¡¿Leopardo?! ¡Oh, Jerry, el leopardo, no! ¡Fotografía a esa... ¡Pip-pap! ¡Ave! ¿Será mejor que piensen las cosas con calma si quieren fotografiar a esa... ¡Pip-pap! ¡Ave! ¡Un momento! Si van en busca de la exótica ave, ese no, es el camino ¡Pip-pap! Parece que sí Bueno, deben decidir ¿Se enfrentarán al feroz leopardo? ¿O a la tímida e indefensa... ¡Pip-pap! ¡Ave! Estoy empezando a entender por qué esa exótica y elusiva ave nunca ha sido fotografiada Y también empiezo a creer que nunca la fotografiarán Insisten, ¿eh? Bueno, al menos esta vez están usando el cerebro Están estudiando los hábitos de su objetivo El alimento favorito de la exótica ave son las zanahorias ¡Oh! Me parece que tienen un plan secreto Y lo mismo piensa la exótica ave ¡Pip-pap! Ahora entiendo Van a usar esa zanahoria como cebo Pero me parece que la exótica ave es muy lista para eso ¡Pip-pap! ¡Ah! trampa está lista y... ¡Pipsquack! ¡Lo lograron! La exótica ave que nunca había sido fotografiada acaba de posar para nuestros héroes. ¡Pipsquack! ¡Pipsquack! ¡Ay! Parece que le gustó. Es más, le gustó tanto que quiere que le tomen otra foto, pero nuestros valientes fotógrafos solo querían una. ¡Pipsquack! ¡Squack! Lo siento, Pipsquack, pero parece que ya no están interesados en ti. Después de una larga espera, al fin el mundo entero podrá ver la única fotografía de la nunca antes fotografiada exótica y elusiva ave. Y nuestros fotógrafos reciben del alcalde una calurosa bienvenida de héroes. Y además una jugosa recompensa por ser los únicos en el mundo que han visto a la exótica y elusiva ave. ¿Una ave rara? ¡Cielos! ¡Pero si hay miles de ellas! ¡Pipsquack! Parece que todo el mundo ha sido invadido. Hay Pipesquacks por doquier. ¡Pipsquack! Y todas posando. Bueno, ¿quién sabe si merezcan la recompensa, amigos? Traer una fotografía de un Pipesquack es un acto de heroísmo. Pero traer miles de exóticas aves que quieren fotografiarse es otra cosa. Felicitaciones por esa rara y única fotografía. Pero, ¿qué tienen que decir sobre este... Inesperado desenlace, Tommy Jerry? ¡Pipsquack! ¡Pipsquack!